Se da la partida con la velocidad de la internet del grupo TV Cable en el último lugar, ha quedado por dentro Principesa y el favorito Generoso está comandando un cuerpo de ventaja, aspirante viene en el segundo lugar, tercera movida, Fuerte Plata cerca del puntero, se va a colocar a medio cuerpo de él, enseguida Matiz a cuatro cuerpos en el último lugar, a seis Principesa, están en los últimos 850 de carrera, Fuerte Plata domina un cuerpo de ventaja sobre Generoso, en el tercer lugar por dentro aspirante, por fuera Principesa, por dentro Matiz, faltan 700 para la meta, Fuerte Plata adelante un cuerpo de ventaja, Generoso por dentro en el segundo lugar, tercera por fuera Principesa, a cuatro cuerpos en seguida Matiz, a cuatro y medio en el último lugar, aspirante, faltan 500 para la meta, está dominando Generoso por dentro un cuerpo de ventaja, Fuerte Plata viene en el segundo lugar, tercera por fuera Principesa, girando la última curva, Generoso adelante con dos cuerpos y medio de ventaja, Fuerte Plata en el segundo lugar, tercero Matiz, último 200 de carrera, Generoso, seis, siete cuerpos, Matiz por en el segundo lugar, faltan 120, Generoso, cinco cuerpos de ventaja, Matiz en el segundo lugar, va a salir de perdedores, Generoso número cinco, primero, luego Matiz, enseguida aspirante, Fuerte Plata, Principesa, y así llegaron. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!